El presidente Lula introdució, además de la continuidad de la política macroeconómica, importantes cambios en la política fiscal, sobre todo profundizando y ampliando el alcance de las políticas sociales anteriores. Durante el gobierno de Cardoso, nosotros, fue creado un sistema de protección social que garantizó la transferencia de ingresos para las clases más pobres de la población y ese programa incluía al final del gobierno de Cardoso 7 millones de familias. El presidente Lula amplió, profundizó estos programas sociales y creó el programa llamado Beca Familia, o Bolsa Familia, y que ya tiene 13 millones de familias. Y como tenemos, digamos, cuatro hijos por media en esa camada de la población, entonces son como 52 millones de personas que se benefician de ese programa de transferencia de beneficios sociales de ingresos. Además de ese programa que es un programa de combate a la pobreza y los índices de pobreza en Brasil cayeron de forma muy, muy importante. Un ejemplo es que Brasil en el año 2008 ya tenía el 52% de su población en lo que se consideran clases medias, clases medias. Entonces eso fue una evolución importante y es el resultado de las políticas sociales eficaces. Y otro elemento importante de los dos mandatos del presidente Lula fue la diversificación de nuestro comercio exterior o una nueva geografía del comercio exterior brasileña. Nosotros tenemos un... Brasil siempre tuvo una tradición de un comercio bastante diversificado. Entonces, digamos, con un tercio iba para Europa, poco menos de un tercio para Estados Unidos, y ahí después teníamos América Latina y Asia. Pero ahora, durante el mandato de Lula hubo una diversificación aún mayor. Entonces nosotros tenemos el 16% de nuestras exportaciones hacia Latinoamérica, el 20% de nuestras exportaciones hacia Latinoamérica. tenemos el 15%, casi 16% de nuestras exportaciones hacia Estados Unidos. Tenemos el 21% de las exportaciones hacia Europa y tenemos el 27% hacia Asia. Y ahí está un cambio muy fundamental. en esta nueva geografía del comercio exterior brasileño es que en el año... Esos datos que yo acabo de mencionar son del año 2008. En el 2004 nosotros exportábamos para Asia el 15% del total de nuestras exportaciones. Entonces, del 2004 al 2008 pasamos del 15% del total de nuestras exportaciones hacia el 27%. Y cuál es la explicación para eso? La explicación se llama China. Entonces, China tuvo un efecto muy positivo y muy dinámico sobre el comercio exterior brasileño porque estando vinculado a la economía más... que tiene tasas más fuertes de crecimiento económico. Entonces, Brasil se benefició mucho y su comercio exterior se benefició de una manera muy vigorosa. Pero el problema es que China generó un comercio exterior de Brasil muy pautado por commodities. Entonces, Brasil hace ya como 15 años tenía como el 60% de sus exportaciones de productos industrializados y el 40% de commodities. China hizo una inversión en esa ecuación. Hoy nosotros tenemos el 52% de nuestras exportaciones son de commodities. Entonces, eso fue el efecto que tuvo China positivo porque estamos aumentando las exportaciones. Estamos teniendo, digamos, efectos positivos, aunque sobre el sector industrial brasileño nosotros también enfrentamos problemas de entrada, de ingresos de productos chinos a costos mucho más bajos y a precios muy difíciles de hacer competencia. Yo voy a hablar algunos minutos sobre el otro tema que es las negociaciones, los trabajos para llegar en el futuro a un acuerdo comercial amplio entre Brasil y México. El presidente Lula tuvo un encuentro bilateral con el presidente Calderón durante la cumbre en Cancún, la cumbre del día 22 y 23 de febrero en Cancún. Entonces, durante esa cumbre hubo dos anuncios muy importantes. El primer anuncio fue la inversión de un grupo petroquímico brasileño llamado Brasken junto con IDESA, una inversión de 2.5 mil millones de dólares en el sector petroquímico mexicano. Esa cifra es la más alta de los últimos 20 años, la más alta inversión de los últimos 20 años en el sector petroquímico mexicano. Y es también la más alta inversión brasileña ya hecha en México. Entonces, eso fue un elemento muy importante y es una iniciativa que va a generar durante la construcción de la planta de etileno, para un crack de etileno y para producción de polietileno, durante la construcción va a haber un aumento de 8 mil empleos, creación de 8 mil empleos durante la construcción y después 3 mil empleos permanentes. Y el segundo anuncio importante entonces fue el anuncio del inicio formal de los trabajos entre Brasil y México para llegar en el futuro a un acuerdo comercial amplio. A ese acuerdo comercial amplio nosotros llamamos acuerdo estratégico de integración económica. Tiene en su estructura muchos de los elementos que tienen un acuerdo de libre comercio, o sea, acceso a bienes, acceso a mercados, bienes, comercio de servicios, inversiones, negociaciones de acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones. Tiene el tema de reglas de origen, tiene el tema de inversiones.